Los mejores vestidos en la toma de posesión del presidente Nayib Bukele se los traigo a continuación y también comparamos a Baby Pikachu con un estilo que llevó Catalina de Cambridge. ¿Quién lo usó mejor? Todo lo más importante del espectáculo en Famarazzi, acompáñenme. Iniciamos este lunes con lo último que han hecho los famosos nacionales y vaya que en este fin de semana lo vimos todo. Iniciamos con la guapa Lorena Mengíbar, quien nos mostró su escultural silueta y su abdomen. Lo completó con un top de Star Wars, obviamente robó miradas y muchos piropos. Alejandra Costa nos mostró ya cómo va su embarazo y lo hizo con una tierna fotografía en una playa, donde la pancita de embarazada ya se le ve bastante crecida. Recordemos que este es el segundo hijo que espera Ale y le deseamos que todo le salga bien. Y ahora les traigo cómo estuvo la alfombra roja del traspaso de gobierno el sábado. Entre las que llegaron elegantes estuvo la Miss El Salvador Marisela de Montecristo, con un elegante y escotado vestido azul. Otro que anduvo por ese evento fue el ex presentador de Buena Onda, Juan Carlos Turcios, quien llegó con un traje celeste y gafas oscuras. Una de las que llamó la atención fue la diputada Carla Hernández, con un traje sastre y un sombrero del mismo tono de su vestido, aunque se miraba un poco extraño. Una que fue criticada por su vestimenta fue la abogada Berta de León, que llegó con un vestido amarillo chillante con los hombros descubiertos y que fue blanco de memes. La primera dama Gabriela de Bukele lució un vestido azul en el cual se le notaba su embarazo. En la noche en la gala, en casa presidencial optó por un vestido vaporoso color turquesa y con un maquillaje más pronunciado. Y ahora, ¿quién lo usó mejor? Una de las que se llevó el lugar por su look estrafalario fue Vanessa Herrera, conocida en las redes sociales como la Baby Pikachu. Llegó con un estilo propio de los eventos de la realeza británica y aquí lo comparamos con un look muy similar al que llevó la duquesa Catalina de Cambridge en más de alguna ocasión. ¿Quién cree que lo usó mejor? ¿La Baby Pikachu o la duquesa? Usted decida. Esperamos que nos ayude a decidir quién lo usó mejor. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres que inicien bien su semana y visiten cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice y ya sea que se quiera cortar el cabello o su barba, se lo van a dejar genial. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.